¿Qué es la sociedad? Se fusionan y transforman al ser humano. Estos cambios suceden en todos los ámbitos sociales, incluyendo las conductas delictivas y antisociales, ante lo cual la ciencia del derecho requiere constantes cambios a la par que los cambios de la sociedad. En materia penal, los cambios en la forma de delinquir y las nuevas conductas que se presentan pueden ir superando a la norma jurídica. Por lo tanto, la ciencia del derecho penal requiere constante estudio para ir cambiando conforme cambia nuestra sociedad. Con esto, se trata de que el Código Penal no se convierta en una serie de normas obsoletas, ya que mientras el colectivo social cambia, las conductas delictuosas van conteniendo nuevos elementos y características que requieren la actualización de las normas penales. Por ello es que las reformas en esta materia sean un tema constante y obligadas de estudio. En el caso concreto, las reformas que propongo a la presente iniciativa derivan de una revisión general de nuestro Código Penal Estatal y de reuniones de trabajo constantes con la Fiscalía General del Estado, a fin de obtener de su experiencia aquellos delitos que requieren ser ajustados de acuerdo con la realidad social. De tal forma que nuestro Código Penal facilite a las autoridades encargadas de la Procuración e Impartición de Justicia el cumplimiento efectivo de sus actividades, apegados siempre al principio de legalidad. Las reformas al Código Penal son acciones obligadas para nosotros los legisladores, con el fin de mantener actualizados los cuerpos normativos en el ámbito estatal. En el caso concreto, las reformas que propongo en la presente iniciativa permitirán contar con un Código Penal ajustado a la actualidad, que facilite a las autoridades encargadas de la Procuración e Impartición de Justicia el cumplimiento efectivo de sus actividades, apegados a este principio de legalidad. En esta iniciativa, en la parte dogmática, se propone contemplar el dolo eventual y estar acordes con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se incluye dentro del catálogo de delitos culposos el homicidio por tránsito de vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias prohibidas que tengan efectos similares en el cuerpo humano, debido a que el estado de ebriedad no implica necesariamente dolo, sino que deberá acreditarse si la conducta la realizó a título de dolo o culpa, con independencia de la alteración por el alcohol y las drogas. Se propone actualizar el supuesto consistente en que el estado de ebriedad se acredita con diversos elementos de prueba concordante con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se propone incluir en el catálogo de delitos el tipo penal consistente en la privación de la vida por razones humanitarias, en virtud de que en nuestra legislación no existe justificación legal para hacer uso de la eutanasia o auxiliar a alguien para morir. Se plantea una interpretación auténtica y detallada de la emoción violenta para evitar que el juzgador realice interpretaciones unipersonales o erradas de dicha atenuante. Se elimina cualquier confusión en cuanto a los casos en que procede la querella en el delito de lesiones y homicidio culposo a través de una redacción sistemática que no cause confusión respecto a la procedencia de la querella para estos delitos. Se propone actualizar el concepto de las calificativas para los delitos de homicidio y lesiones acorde a la doctrina y la jurisprudencia. Se contempla la excusa absolutoria para el homicidio y las lesiones culposas con una redacción eficaz y acorde con las demás disposiciones contenidas en el Código Penal del Estado de Quintana Roo ya que la redacción actual genera confusiones y es sobreabundante. Se propone tipificar como delito el robo de motocicletas, los remolques, semiremolques y habitamientos que se utilicen como complemento del vehículo automotor. Se precisa el concepto de robo en lugar abierto al público en virtud que la redacción actual es ambigua y genera confusión. Se propone describir con amplitud y precisión la calidad específica de los sujetos en el delito de extorsión. Se precisa la penalidad en caso de que exista agravante. Se justifica el aumento de la pena cuando el delito se cometa por pluralidad de sujetos. Se precisa el concepto de tentativa y se establece con claridad el momento a partir del cual correría la inhabilitación para el caso de que el sujeto activo sea servidor público. Se propone modificar el delito de despojo con la finalidad de proteger de la comisión de este ilícito y contra las invasiones a las grandes extensiones de áreas protegidas por alguna norma de medio ambiente. Con esta propuesta se busca combatir frontalmente los despojos que se cometen por personas que hacen de dicho ilícito su forma de vida y así poner orden en el traslado legal de la posesión y dominio de los inmuebles en el Estado de Quintana Roo que hoy adolece a muchas personas se incluye también como delito el circular con placas que no correspondan al vehículo es decir, placas sobrepuestas la utilización de luces de estrobos y equipamiento similar a las usadas por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia ya que esta conducta es una estrategia comúnmente usada por los delincuentes se incluye como delito el encubrimiento por receptación ya que el recibir objetos de procedencia ilícita favorecen la comisión de delitos contra la propiedad en virtud que los autores de los mismos se encuentran en el receptador a alguien que da salida a la mercancía ilícita que le ofrecen se propone también modificar el primer párrafo del artículo 248 relativo al delito de negligencia en el desempeño de la función o cargo buscando con la nueva redacción que este tipo penal sea más preciso y convertirlo en un delito de resultado formal y no material toda vez el espíritu de esta descripción penal esencialmente sancionar las omisiones o abstenciones negligentes que provoquen un daño con estas adiciones y modificaciones indudablemente contaremos con un código penal que responde a las necesidades de la sociedad y por ello solicito a ustedes compañeros legisladores se apruebe en sus términos es cuanto muchas gracias 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 gracias